¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero compartirles Voy a cambiar un filtro de gasolina Y probablemente voy a cambiar también el refuesto de la bomba de gasolina El filtro de estos carros es un SEAT Ibiza 2004 El filtro siempre lo piden del lado del copiloto Casi está al lado de la llanta trasera Del lado derecho, digamos que del lado del copiloto Aquí está el filtro de gasolina Le recomiendo que le tomen una foto antes de ir a comprarlo Porque no se equivoca el vencedor Entonces, sí, le recomiendo que le tomen una foto primero Y ya después se van a ir a la refeccionaria donde lo vayan a comprar Y para que lo muestren porque Ahorita ya dieron el modelo del motor El modelo del carro y todo Y resulta que no era Ya lo fueron a cambiar Y pues al parecer así es Así que déjame, les muestro Cómo cambiar este filtro de gasolina No, 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 no Trabajo está el filtro de gasolina Yendo a la refeccionaria donde lo vayan a comprarlo La refeccionaria donde lo vayan a comprarlo Entonces, sí, le recomiendo que lo vayan a comprarlos Yendo a comprarlo Yendo a comprarlo Miren, ya una vez que lo hayan puesto y hayan asegurado que ya las ventas quedaron en su lugar, lo que van a hacer es abrir el switch y cerrarlo, abrir y cerrarlo para que la gasolina ya corra. Así que ya nos aseguramos de que no esté tirando, ahí prendele, prendele, prendele todo, que prenda. Ahí está, ahí prendió y pues miren, no botea, se supone que ahí está corriendo gasolina porque el motor prendió y pues no está tirando nada, nada, nada de gasolina. Así que eso ya nos garantiza que sí quedó bien, pero pues cualquier cosa igual, atentos, así que sigan viendo. Bueno, pues miren, aquí ya lo pusimos, estamos batallando un poquito aquí con los broches porque las mangueras se supone que debe tener un segurito, lo que es lo que es la manguera y estos a lo que veíamos es que vienen en los filtros opcionales y este entra totalmente en la manguera, es que mejor, pero por lo regular la manguera trae un broche, entonces se quita este, entra el tubito del filtro y pues obviamente ya la manguera lo gancho para que comience. Entonces aquí también este brochecito, también este tuvo la otra opción de que una parte es plana y la otra como que tiene unos rezaques, entonces la manguera también como que ensambla lo mismo, entonces aquí le buscamos la manera de que, o sea, si pudiera gancharse, que sí tiene manera también de gancharse así, ya lo probamos y pues ya no, ya no, o sea, no gotea gasolina y nada, entonces eso quiere decir que sí quedó. Otra cosa, bien utilizados con, trae unas letritas ahí que dice, como dice, ¿cómo dice? ¿sabes inglés? OAT o COOU, OAT y del otro lado dice IN, IN EN, entonces pues esto va hacia, o sea, quiere decir salida y este quiere decir entrada para que pasa. Chequen eso que salida es hacia, digamos que hacia el lado del motor y pues entrada del tanque, de la manguera que viene del tanque, esa es la entrada y pues obviamente es la salida entonces out, salida y esta es donde entra la gasolina así que para que chequen eso y pues nada más que tengan mucho cuidado a sacar las mangueras porque te bañen la cara de gasolina así que denosados con eso y pues nada, quiero que eso sería todo así que, espero que les haya servido algo ver este video y pues ya saben nos vemos en un próximo video